No llores pues ¿Por qué llora? Ah, Brenda Brenda dobló risa eh, miren mi gente Mejor reír que llorar ¿Qué tal Brenda? Hey, sobrino, ¿cómo está el sobrino? Me abrazo Vos siempre miras a mi, ¿y ahora qué pasa? La griguita Hola, griguita Buenas, buenas tardes Pasen adelante ¿Y la niña de quién es? Es mi sobrinita Pues acá estamos mi gente, venimos a visitar a Brenda acá con este grupazo Hola Ahorita le van a saludar el grupo de los integrantes del canal Sandra Molina y La Voz Señorana ¿Qué tal? Venimos a entrevistarlo Ahí en la cámara una sonrisa en la cámara Una sonrisa colgate Los tengo Los tengo Adelante, adelante ¿Cómo está? ¿Se cayó? Cuando llegamos a la casa limpiamos el carro No importa, no importa Lo que importa Lo que importa es que se cayó y no va a comer ¿Verdad? Es el problema Es el problema Es el problema porque en el cárcel hay que caerse ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Más o menos Nosotros venimos aquí a compartir con ustedes Hace un almuerzo Ya que cargamos visita desde Descuintla De Descuintla Ahí nos visita ¿Qué? Criste Ahí está el Criste De Descuintla Criste Se llama Y ahorita viene el papá Y viene la mamá Y la mamá Y aquí está Ya viene Ahorita viene Que fue a buscar las tortillas Y aquí está Milcar Dona Mil ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No importa No importa No importa Es que es la siguiente Es molesta Aquí sí Aquí se va a ver Aquí se va a ver Aquí se va a ver Aquí que aguanta Aquí vamos a ver si aguanta Y aquí tenemos a La Voz Tremendo canal La Voz Así que no se olviden de suscribirse al canal de La Voz La Voz Desde Descuintla A Chiquimula Y a Walang ¿Qué tal viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto ¿Cómo estás? Veo el papá de Brenda Ah, el papá de Brenda Pero a él le gusta que lo entrevisten Sí Así que Así que ahí está bien en otros canales Brenda A que lo entrevisten en otros canales Lo van a conocer en Escuintla Y a todos Ahí está Hola, mucho gusto Hola, ¿cómo están? ¿Estás bien? Ahí está chula Pues ahora venimos a cocinarles Ahí con la tía Metichita Con todos Hola, mucho gusto Te vamos a hacer un rico pepeán ¡Gracias! ¿Voy se va a comer bien, verdad? Sí, muchas gracias ¿Usted es Brenda? La sonriente de Brenda Que siempre está ahí Viendo Alegre La más alegre del canal Ah, me llamo Ella y Doña María Las más alegres del canal Sí, pues ¿Pasen adelante? ¡Pasen adelante! Pasen Pasen adelante Pasen adelante Paso adelante así hay que ser amigable por favor aquí está el abuelo si ella no estaba viendo para otro lado estaba viendo pero aquí viene dispuesta a cocinar estas mujeres que son de todo terreno miren brenda que está echándole leña al fuego chale leña al juego chale leña puro pirulín puro pirulín desgraciado me dice desgraciado y no lo quiere abrazar casa llena tenemos casa llena bueno aquí lo que se ve se cree miren ya está aquí miren dándole al pollo y aquí tenemos la olla miren con el aurel y el tomillo el tomillo como yo soy argentino como vos le echamos el tomillo es que si bonito hablan argentino haganle té pues el tomillo le dicen el tomillo querido el tomillo el tomillo el tomillo estás pelando el pollo querida que bonito hablan hablan bonito a mi me gusta como hablan cantadito los argentinos los árabes no hablan el periódico los argentinos hablan eso mirad que se cae mirad que se cae mirad que se cae el abuelito ya se cayó varias veces ya está hecho abuelito me caí me caí la nubes en que andaba la nubes en que andaba la nubes en que andaba es que soy vieja de altura pero ponés el pulito para este lado mirad a mi que con eso mirad a mi que está haciendo la cuñada mirad a mi que están diciendo la cuñada para a que lado puede poner un pulito eso mirad para el lado de se derramó la como la y quedó bien rojo no se le echa el chote ni nada no verdad? di una vez agarra el color si calimex y después de estar de embarazada con un ley no se peleen yo ya le eché con su mequei pero que calidad de la espuma ya me dieron ganas de comerla jamaica? jugo de jamaica espeso chula quiere más agua ahí se le va a echar lleno verdad señorita verdad negrita no me chingues que sabes que es tu plato favorito que ya te preparo en el otro viaje buena leña aunque aquí es escasa el agua no hay que botar tanta agua como uno se acostumbra hay una casa agarra el agua igual allá con nosotros como hay pozo sacamos bastante agua pasenme un traste para sacar un poquito de esta yo pienso que lo echan y llorar pero en tu casa está fondo no cae en mi moto bueno y por ahí está andrea y christel verdad llorando por eso no es por la luz amirka también está llorando amirka está llorando por damaris no y te llaman pues no llores mucho amirka están echando los cejotes y la papa y el whisky el whisky que le llaman chayote en algunos lugares en algunos países chayote así le llaman así le llaman que es diferente el nombre yo no sabía ajá si no es que chayote aquí le llaman diferentes nombres en otros lugares exactamente tiene diferentes nombres y nosotros ni en cuenta ya se armó pues pues a la milcar pilas para cocinar a la milcar es tipo se mueve novia dice te vas a cocinar tú no le llaman a milcar porque los quiere ganar vaya no ya no estén diciendo que él está enamorado de la mieta para hacerte hombre no hombre es esto debe de ser hombre que le importa de ser esto ya se está cociendo una meneadita las cocineras se nos perdieron se nos perdieron las cocineras así que voy a que delicia es que están en el chisme todos en el teléfono miren miren todos en el teléfono miren no ahorita voy a pasar con canastos recogiendo todos los teléfonos miren aquí tras el trance para llevar a mi pepeán la verdad que te vamos a dar así que esto es un rico pepeán mi gente vean pollo en pepeán ven ya lo vean para que miren como come el pollo en pepeán aquí en guatemala como se hace pues como se prepara que delicia miren eso digan que no apetece eso con arrocito blanco saludos para tiktok mi gente vamos vamos un saludo miren lo que les vamos a enseñar ahorita miren 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 que eres pollo pollo en pepeán al lujo a comer rico ¿qué ha dicho el cilantro? si hoy se quedó más rico ah si es que el cilantro le da un sabor bien rico en otras partes no se como le dirán al cilantro acá le llaman culantro culantro de tripa yo cilantro le digo la mayoría le dicen cilantro en Estados Unidos también cilantro le llaman ah si ahí está pero esta comida ya estuvo ya está ya está se nota bien suave quedó a comer se ha dicho ahorita a servir vamos a servir ya si armó la cosa hoy si se armó la cosa miren ahorita viene lo mejor si tanto que cuesta cocinar para comer luego la comida si hombre despacito como yo pasame a modo de comer menos tres platos ah si pasamos bastante tiempo para cocinar esta rica comida ah pues le voy a echar bastante porque la otra vez me hicieron y una vez añadan el arrozito ahí para que no se complique la otra vez me hicieron que un poquito me estaba ah si le dijeron que era muy tacaña me dijeron me metía a miren siempre ahí consintiéndome me meto están a miren tortillas consintiéndote cabrón me vas a extrañar cabrón y como la molestó si mucho me fregás no me debería te molestar porque mira como te consigo desgraciado la negra desgraciado hoy si desgraciado hoy si no ha jugado eso para que no te vayas a quemar choque de youtubers que le parece el pepeán que me preparé yo negrita rico está delimax calimex está rico hija vaya pues gracias hija para probar mi plato y desde aquí les enfocamos miren no se meneye 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 ya que ni el niño de brenda primero él está chiquito esperenme ahí los chiquitos no comen los chiquitos no comen ahí empiezan y por eso la tía la más querida en youtube ajá como siempre la más conocida la tía no tienen sabor los videos así es ajá a ver da señores ahí sí que a ver a ver tú señores ajá que mosquero usted asustenme hay que espantarlas ya con la feyura nada más de asustar con la feyura con la feyura con la morca con lo feo que somos nosotros de asustar la verdad quedó rico de pollo miren miren díganme díganme si no se ve rico eso bien está rico sí ajá y el mero viejón comió como está bien rico bien rico sabor a más sabor a más también cuando van a venir otra vez esa es mi pregunta déjale muchísimas gracias por el almuerzo dile unas palabras a ellas porque vinieron a cocinar les felicito por el almuerzo que tienen una mano para hacer el almuerzo solo una pero bueno el sabor que rico rico muchísimas gracias venimos entre un año a cocinarles nueve a menos oh si estoy vivo ya no los van a hallar bien bien vea porque ella está enfermita yo también sí ajá estoy enfermo enfermo pero pues la goma no ella la tomaba no hombre yo la tomo no toma consejos no no primeramente yo pido a dios de que ya no ha tomado no no está bueno sí yo está bueno no ha tomado desde ayer bueno y aquí está la doña Brenda vea no llore pues las palabras para ellas o no yo la voy a comer ajá con digitales en el nombre de dios a mí me encanta que don willy me venga a entrevistarme no la otra vez que no salió en los videos cuando andaba trabajando dijeron ahí en los comentarios hace falta ahí el señor y el papá de Brenda que nos hace reír muchas gracias cuéntale la historia de la bota quítate la bota y te guarde una cerveza después va, después va, después va a contar después de todo provecho, gracias, está rico está rico la comida que nos hizo Don Willy ¿para que sí? ¿qué rico me quedó? buen cocinero ojalá que aprendan para que ustedes lo hagan acá en su país también para que aprenda la brenda porque la brenda no le gusta el pepión no le gustó no, casi no es el pepión ¿nunca ha hecho pepión? ¿y su mamá? tampoco no, o sea, hacerlo, no podemos callate callate ¿no le gusta? ajá ya no no pueden decir que sí hicieron porque el señor nos descubre ajá ni le va a caer bien la comida ajá pensó de que nadie pensó de que nadie iba a venir a alegrarle su día no, porque yo ni soñaba ¿no? sí que estuviera así yo feliz o sea que brenda ni feliz ni el padre le dijo ni el abrazo a usted ni el abrazo a usted papá que me abrace ajá 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 es que ella lo está dejando para la tarde ¿qué dame? no, brenda ajá 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 Doña Chela quiere que le den un apretón Vamos Doña Chela, denle un apretón La tía ahorita no ha hablado No, está bien seria Es que ella es una mujer Es una mujer muy formal Yo le tomo el favor a la comida Ella es una mujer seria A ella no le están molestando por favor ¿Qué le parece la comida? Se distingue Ah, la mujer de respeto La mujer de honores y respeto ¿Verdad? ¿Por eso sería usted? Sí, de honores Formal va Formal Es como que digan que Don Chuy no es formal Ah, él es formal, es un hombre serio No, hombre ¿Se puede formar usted? ¿Es formal? Sí Mire, aquel día veníamos pensando en fregarlo Íbamos allí Lo habíamos visto con Brenda ¿A dónde? Allá Ah, le voy a dar la prenda No ¿Cuándo? Cuando no Dos burritos que habían allá Había burritos y una burrita ¿De verdad? ¿No tiene la culpa? ¿Ah, que él tiene la culpa? Sí, es que Mire, pues ¿Ah? Yo como les digo que me estuvieron buscando por mi nombre Y van vueltas en todo esto Ajá, oigan pues Y yo les dije a los que nos estaban buscando Ustedes no me busquen por mi nombre Búsquenme por burrito Les dije Ajá Pero por su nombre no lo encuentran entonces Por el nombre no Por el nombre no lo encuentran entonces De generación a generación viene diciéndole burro Esa es verdad No es que nosotros estamos inventando O sea, que la generación veneza escapa para acá Ah, sí No para allá Ajá No para allá No para allá No para allá No somos que Aquí en Oriente A usted no lo van a buscar por su nombre Solo por apodo ¿Por el apodo usted? Ajá Solo por eso Y el apodo valió Aquí hay apodo de lo que usted quiera Esmeralda mi hija Ajá Ella no lo conocen por su nombre, solo por negra Aquí hay apodo de la cuca Chopita A mí me dicen la cuca Ajá Ajá ¿A usted le dice así? No Ajá Me puse un comentario Ay tan chula la Sandruca Me puse así un comentario de una foto que publiqué en mi Facebook ¿Qué pasó cuca? Le voy a enseñar Ajá Y le comenté y yo le respondí va A ella le dio pernita por él a Sandruca Patas de cuca Y yo le puse ¿Qué pasó cuca? Le iba a poner pero a dos semanas Pero quien le puso ese apodo a Andrea fui yo Ella le comenzó a decir Andreuca patas de cuca Ah Ah ¿De ahí salió? Salió Habló Y acá el... Acá Y Amilcar está escondido acá ¿Quién Amilcar? Miren Pues sí Pues sí Pues sí Estamos felices en este día Ah contentos pa? Sí contentos muy contentos Porque Me vinieron a visitar Y le doy gracias a ellos pues En primer lugar verdad Bueno en primer lugar Dios Ajá Dios ajá Ajá Dios ahí me equivoqué si Ajá No esperábamos una vez más De que tenías felicidad hoy Ajá No sé si mañana Ajá 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 Mañana estará feliz Mañana estará feliz Porque yo vivo estoy encerrado Ajá Ajá deliciosa gracias gracias y por enfocar la boca todavía tía que tal le pareció la comida sabrosa